¡Buenos días! Desde el nuevo dormitorio Acabamos de levantarnos Hacía bastante tiempo que nos levantamos Hemos desarmado nuestra cama Le hemos metido un plástico al colchón Hemos desarmado aquello Hemos quitado la alfombra para que nadie la pise Y yo ahí estaba muerta por la tarde Toda sea honesta, no termine mi maleta Bueno, no termine mi maleta, no cerré mi maleta No la saqué, saqué la de Pau, pero la mía no Así que esta mañana, mientras Pau termina de desayunar Que acabamos de desayunar Bueno, hemos desayunado lo que os he dicho Pan del congelador y mantilla mermelada de la nevera No tenemos otra cosa, yo me he hecho un té Me lo he dejado allí, por cierto No te voy a beber Mientras Pau termina de desayunar Y justo antes de irnos a por el camión Voy a terminar esta parte de aquí Son las 8 pasadas A las 9 llegan estos hombres Si todo va según el reloj A las 9 deberíamos estar liando, por ejemplo, este mueble Montando cosas en el camión Y andando Me he levantado a las 6 de la mañana Yo no sé si son los nervios O que estoy súper cansada súper pronto Pero he editado todo el vídeo de ayer O sea que me estoy asegurando de que Aunque nosotros estemos de mudanza Vosotros sí tengáis blogs Y ya está, no me enrollo Voy a aprovechar el poco tiempo que tengo La verdad es que la hice bastante huyera Ya empieza a haber muchas cosas Por medio random Tipo que no sabes en qué caja van a ir Así que vamos a montar una caja nueva Para... eso Para cosas pequeñitas random Que pululan por la casa Y no sabemos dónde echar Porque es mucho más práctico mover esto Que no ir moviendo cositas pequeñas Y también es mucho más organizado Para lo de la mudanza Así dejamos la casa Nos vamos ya por el camión Antes de que sea más tarde Mirad Que caos Que desastre Que todo Yo aquí no me quedo Primera parada Gasolina Me bajo para dejar a Pau en este coche Y ahora tiene que coger uno de estos dos camiones ¿Cuál es? Buena suerte Gracias A revivir momento el camión Menos de dos años más tarde Volvemos a tener un camión de estos aparcado en la puerta de casa Los de la mudanza se han retrasado 20 minutos Así que nos viene bien Porque en ese tiempo vamos a empezar a cargar el coche Con las cosas más frágiles No sé en realidad que vamos a meter la tele Algunas porque otras están enormes Y no cogen en el coche Así que bueno Vamos a quitar cosas del medio Ponerlas ahí Empezamos con la tele La tele y los monitores Supongo que va a ver el trabajo ¿No? Los monitores, sí Me da miedo que se rompan también Son frágiles Han llegado los hombres y está haciendo coser y cantar Van súper súper rápido Ya han sacado el colchón Han sacado el cuadro este de la cama Un montón de cajas Actualización He desmontado la mesa Se acaban de llevar Ahí solo quedan las patas Igual ahí he desarmado el escritorio Como a ver cómo van en el dormitorio Estas habitaciones están prácticamente vacías Aquí ya no está mi cómoda esta Quedan las mesitas Y esto Uff Esto lo tengo montado en el coche Supongo que será en el segundo viaje Que tenemos con el coche Llevamos una hora de carga Nuevo con gas Y quería algo fresquito 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 No sé si coger el coche Y irme yo ya a la nueva casa Lo que pasa es que entonces ya cuando vuelva esta Ya estará hiper vacía Y me voy a perder el momento En el que se lo lleven todo Pero creo que es práctico Si yo me voy allí Y voy descargando lo que yo llevo en el coche Supuestamente no lo han limpiado Así que solamente tendría que darle un repaso Al bate y al baño Básicamente porque Prefiero saber que lo he limpiado ya Pero igual sí que compensa Son 40 minutos para allá 40 minutos para acá En una hora deberían estar andando también Así que no sé si esperarme O irme ya Me he preparado aquí un kit de limpieza Y esto Y me voy a la otra casa Esta es la última vez que vaya a ver la casa Hasta que vuelva ya esté Vacía Voy a poner la nueva dirección 50 minutos ahora 51 minutos El tráfico en Los Ángeles Terrible De 30 minutos Llevamos por 50 Nos vamos Venga Ya estoy en la puerta del piso No puedo creer que la última vez que estuve aquí Estuve con mis padres Y mi abuela Mi hermano ya no estaba Pero ellos sí No tengo llaves del piso Supuestamente Supuestamente no Me la han dejado en un En un candadito de estos Que puede guardar cosas dentro Así que he dejado el coche Aparcado en la puerta del edificio Para entrar Por primera vez a casa Dentro Seguramente esté ya Lo del parking y todo Así que venga vamos Pau ya está en camino Tiene que ser uno de estos dos Vengo Allí a mi de casa Ok vamos Ya estamos Ese es el nuevo piso Acabo de entrar por la puerta Te voy a decir que lo recordaba Más grande Sí Creo que lo recordaba más grande Cuando estuvimos aquí todos Qué fuerte Que la última vez que estuve aquí Estuve con mis padres Mirad aquí me han dejado Lo del parking Llevo un rato aquí Pero la verdad que he tenido Un momento de bajón Pensando en la otra casa Como que me ha venido Una ola de emociones Y he necesitado un rato Ha venido el señor De las persianas Que tal cual las estaba instalando Y estaba pensando Las voy a quitar Cuando salgas de la puerta Voy a poner mis cortinas Y luego también he estado Limpiando los baños Solo me he traído una valleta Y evidentemente la he usado Para los baños No la voy a usar para la cocina Pero es que paso Voy a colocar las cosas Y ya poco a poco Iré sacando y limpiando Porque es que si no Se me va a llenar El espacio es un pequeño Se me va a llenar todo de cajas Y no quiero eso Así que me voy a poner a colocar Lo que he traído De la otra casa Y ya iré Limpiando sobre todo Sobre la marcha Porque es que Si no es que me van a coger Me van a comer las cajas De verdad Que por cierto No ha cogido todo Y desgraciadamente Tenemos que volver a la casa Aquí seguimos Son casi las 2 de la tarde Casi no Las 2 menos 10 Y he pedido comida No sabéis que gustazo Entrar en Uber Eats Y ver todos los restaurantes Nunca nos habéis visto Pedir comida a domicilio En el otro sitio Bueno a lo mejor Algún sitio Había uno de empanadas Que tenían algunas veganas Pero que nunca Hemos sido como mucho De pedir Donde vivíamos Era todo pues eso McDonald's O restaurantes Como muy americanos Cero veganos ¿Vale? Hemos llegado a Los Ángeles Ciudad de verdad Y es que están Todos nuestros restaurantes Pero no Restaurantes que conozcan Que haya opciones No, no, no Nuestros restaurantes favoritos Me ha gustado elegir De la ilusión Donde pedir Y bueno Hemos pedido a Tokaya Que es un restaurante mexicano Así No es comida rápida Pero no es súper caro De restaurante a restaurante Así que hemos pedido ahí Una ensalada Las tortillas del taco Para hacernos como Tacos con la ensalada Y chips con guacamole Y así comemos Yo estoy colocando cosas Pero ellos se están Hartando de descargar Sobre todo Porque me da mucha pena Porque después tenemos Que ir otra vez a la casa Así que nada Eso quería contar Que ya tiene una cosa buena Que estamos cerca De absolutamente Todo lo que queríamos Estar cerca Ahí está la comida Con tortillas Salgo de cámara Tortillas chill Se acaban de ir Estos hombres Todavía No es que ¿Qué tal la luz En la cámara? Bien ¿Qué tal tú? Pau ha sido un campeón Han dicho los hombres Hemos tardado menos Porque tu marido Nos ha ayudado Ha sido un crack Levantando Bajando Subiendo Encima Que hay que subir Algunas escaleras Sin ascensor Para venir aquí No es que sean Escaleras de piso Son como Típicas De portal Vamos a comer en esta mesa Porque la otra La tenemos todavía Ahí desarmada Y las herramientas Están en nuestra casa antigua Claro El plan era traerlas Con el coche Pero no Hay que ir con el camión Porque dice Pau Que se ha quedado demasiado Entre ellos también El espejo largo Entonces No sabemos Si vamos a ir los dos O si va a ir solo Pau Y yo me quedo aquí Avanzando Seguro Bueno me da pena Sobre todo es por el tráfico Lo que me da pena Ya pero yo aquí Tampoco puedo avanzar muchísimo Si no tengo cosas para limpiar A no ser que vaya al súper Estamos saliendo Para ir a La casa Ya antigua Estáis a punto de ver algo Muy triste Pero Esta casa está Prácticamente vacía Acabamos de llegar Pau y yo Nos hemos comido Un polo Porque hace un día De calor increíble Son las 5 de la tarde Básicamente hemos venido Tenemos que volver a ir Volver a venir Y volver a irnos ya Definitivamente Para siempre Hemos tenido que venir Porque quedaban Unas cajas grandes Que nos cogían en el coche Y las bicis Nos ha ocurrido Que yo me venía Yo definitivamente Con Pau Eso limpiábamos los dos Tardábamos menos Lo llevábamos todo Y luego volvíamos Con el camión Y el coche A dejar el camión Y irnos ya A casa con el coche Porque hemos tenido La mala suerte De que este U-Haul No nos deja de volver O sea La tienda donde Nos hemos alquilado No nos deja de volver En otra Aunque sea de la misma franquicia Pero como nosotros Vinimos de Seattle A Los Ángeles Y lo pudimos devolver Evidentemente Los Ángeles No tuvimos que volver a Seattle Pues esto No nos dejaban Así que Un viaje más en coche Con el tráfico Que hay los sábados O sea los sábados Digo los sábados Realmente todos los días Pero el fin de semana Mucho va Así que nada No nos vamos a liar Vamos a guardar Lo que queda Y a limpiar No sabéis que recuerdo Este olor Recién llegaba Pintando la casa Momento de vaciar El Momento de vaciar El congelador Y se vamos a apurar Despacio Son más de las Y media de la tarde Estamos machacados Y todavía queda Ir Descargar Volver Y dejar el camión Estamos machacados Lo prometo Y ahora sí Que estamos tristes Al menos yo Estoy súper triste Porque No me creo Que ya no voy a estar más En esta casa Veía allí Y ahora Correr por el jardín Y me da una pena Realmente hemos vivido Tantas cosas buenas Aquí que Pero bueno Os voy a hacer un tour Ahora Antes de que se vaya la luz Porque así que parece Que tengo mucha luz Tengo mucha luz Porque estoy Delante de la Ventana de la cocina No he grabado mucho Porque hacía tanto 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 calor Que están sujetado Y luego a tope En plan Sin parar Roda de pies Baño Suelo Así que bueno Os voy a enseñar La terraza está Como cuando llegamos Pelona Pelona Bueno Al menos tiene ese banco ahí Y este aquí Que le dijimos al casero Si los podíamos dejar Porque pesan mucho Y dijo que sí Pero súper vacía El jardín Y con lo que yo he echado De menos aquí Yo para atender Me da muchísima pena El salón Pelón también El despachito de Pau Vacío La habitación de mi abuela Este cuarto ha sido Muchas cosas Ey Menos mal he visto eso Ahí está mi ordenador Quedan todas esas sábanas Que son las sábanas De mi cama Que no las llevaremos Con el coche Ahora cuando volvamos Huele a gloria bendita Más sábanas Que también están ahí Porque he limpiado todo esto Digo Las pongo hoy Antes que están en el suelo Pero vamos Le hemos dado Un súper lavado de cara Comparado con lo mal Que estaba cuando Nosotros llegamos Todo esto pues igual Pelón 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 Ese baño Pelón 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 Súper vacío Qué ilusión Pau Una Dos Y tres Guau Es súper grande Qué te parece Me encanta ¿Te gusta a ti la nueva casa? ¿Te gusta? Pues nada Aquí empieza una nueva etapa En nuestras vidas En el canal En todas las partes Vamos Gigi La última vez que entras en casa Vamos mi amor No Todavía tengo los aves Para nueva casa A las diez y cuarto de la noche Llevamos un rato en casa Pau bajando cajas del camión Y yo organizando cajas De la entrada del edificio A nuestro piso Ahora he estado deshaciendo La caja del baño Porque evidentemente Nos queremos duchar No sé qué habrá quedado Este vídeo Es que creo que no he grabado mucho Cuando estábamos En la antigua casa Pero os prometo Que si no ha quedado mucho A mí este día es agotador O sea Tengo los pies Que no me dan Y no me puedo imaginar Cómo tiene que estar el pavo Así que bueno Hemos pedido dos pizzas Para cenar A las diez y media Santas de la noche Entre todas las cajas que hay Esta es la más especial Ahora mismo Vamos a ver qué tal Un sitio nuevo Qué buena pinta Pau Qué buena pinta Sí Bueno todavía tenemos que volver Porque tenemos todo el bedding Todas las sábanas Toallas y todo En la otra casa Lo bueno es que ahora ya no hay tráfico Se tarda menos de 30 minutos Ponle Y también tenemos que entregar la camioneta Porque si no hay que entregarla mañana Antes de las 8 de la mañana Que seguramente ya haya un poco más de tráfico que ahora Y encima tenemos que madrugar muchísimo Así que no lo vamos a quitar esta noche Mañana empezaremos una nueva etapa A mí me parece increíble que nos hayamos mudado ¿Sabes cómo que pienso? Hace nada estuve aquí con mis padres y mi abuela Ahora ya no me parece que estuve aquí Porque ya la casa tiene mis cosas Entonces como que parece un sitio diferente Estoy contenta de estar aquí Pero a la vez me ha dado muchísima pena Despedirme la otra casa Mirad Gigi cómo me ha puesto el sofá de pisada Y bueno voy a despedir el vídeo aquí Espero que os lo hayáis pasado bien Que hayáis disfrutado este vídeo Que tengáis muchas ganas de todos los vídeos que vienen Decorando, el house tour, todo La cámara se mueve porque ha llegado aquí La ensuciadora de sofás Y hasta que yo os mando un beso súper grande Que espero que os suscribáis al canal Me deis un súper like para apoyarme Aunque sea para colocar todas las cajas Que me quedan por colocar Y nada y como siempre nos vemos en el siguiente Gris, clarito, mate Beige Beige Gracias Gracias Gracias